Después del partido, en donde Alevrijes perdió en contra de Mineros de Zacatecas, en el Estadio Benito Juárez, el técnico visitante Pablo Marini habló de la victoria de su equipo. Dentro del lote que nosotros pensábamos estar, obviamente falta mucho, pero sin duda que es un triunfo muy significativo, también teniendo en cuenta lo que es el rival en su cancha, donde cuesta ganarle y realmente nosotros lo hicimos por momentos con la autoridad. Posteriormente, el técnico Alevrijes Ricardo Rayas asignó la responsabilidad por perder, pero no cree que la derrota complique la calificación en la liguilla del ascenso. Bueno, independientemente de la calificación o no, es doloroso perder así. Es doloroso porque este equipo en algunos momentos nos llega a ilusionar, nos pone en el clímax. Y de repente pasan situaciones como esta, ¿no? Que nos vamos de lo sublime a lo ridículo. Esa sería una definición ahorita de lo rápida de lo del partido. Considero que después del gol, del primer gol, la actitud ya no fue la misma. El equipo perdió esa parte. La actitud se demuestra con acciones, con acciones individuales y cuando no lo hay, puede pasar cualquier cosa. Y más como esa. Por último, mencionó que una victoria ante Pumas ayudará a levantar el estado anímico de los jugadores para los demás partidos. Porque decir que nuestros jugadores son malos jugadores sería mentir. Porque a todos y cada uno de los muchachos que hoy participaron, todos, sin quitar a nadie, en muchos partidos han demostrado un nivel muy bueno de potencial. Entonces, yo considero que viene mucho por ahí. Bueno, al final hay que corregir en muchos aspectos, pero en la medida en que vayamos mejorando en eso, algo diferente puede pasar con nosotros. Para MBM Deportes, Jair Toledo.